Ay, ay, ay Mar sagrado, tú fuiste testigo De las caricias de aquella mujer Que con sus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Al llegar el alba la volví a besar Le escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decía Un picante me pedía, mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca le has dado a nadie, para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo Cenando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo Cenando por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere se recuerda con el corazón Y cuando muere se recuerda con el corazón Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos, ya no tengo aquel desnudio, ni de estrellas que anulaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos, ya no tengo los cruceos, ya no tengo los cruceos, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos. Y se está poniendo placa. 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 Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando un pobre se enamora No sabe a lo que le tira Las muchachas que hay ahora Tienen plata y buena vida Cuando un pobre se enamora No le importa lo que venga Se le nubla la razón Sin pensar lo que mantenga Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Y Dios al azar Simón, simón, simón Pero todo ha de cambiar El destino es de llo negro No lo dejarán entrar Cuando no lleve dinero Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Y Dios al azar Simón, simón, simón Cuando un pobre se enamora Para él todo es simpleza Pero llega a decidirse A mocharse la cabeza No le alcanza pa' la renta No le alcanza pa' frijoles Ya no tiene calcetines Mucho menos trae Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Y Dios al azar Simón, simón, simón Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Que bien que toca con gusto Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca con gusto Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Sigua, allá va Así en Acapulco Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando Con alegría sin igual Y el Acapulco tocando Con alegría sin igual Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Vámonos a gozar Con Acapulco tropical Ahí va Robaliento Eso y yo Cuando buceaba Por el fondo del océano Me enamoré De una bellísima sirena Fuera del mar Sin vacilar Feliz humano Y nos casamos En las calles de caleta Pasaron las de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Los soldados tiburones Me condujeron A la corte de Neptuno Se me acusaba Que no pierdes de dolores A la sirena Me comí en el desayuno Como ninguno Me creyera Me mandaron Fusila Cuando aparece Mi sirena Y cuenta Toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Véngase compadre Vamos a brindar Por el heredero ¡Jepa! Y además me va a enseñar Andar bajo el agua Sin oxígeno Sin tanques de oxígeno ¡Jepa! Y además dice que Nació En el mar En frente de Matamoros ¡Jajajaja Una mañana dos soldados sin burones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pinturas de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robo Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Mi linda Raquel Hoy te vine a ver Hoy te vine a ver Pues quiero saber ¿Por qué me gustas tanto? Mi linda Raquel Qué bonita estás No creo soñar Cuando te estoy mirando Pero tú no sabes Que yo soy tu enamorado Cuando yo te miro Yo no puedo ocultarlo Porque yo he sufrido Tanto por haber amado Solo te ofrezco Ruina Y un corazón destrozado Mi linda Raquel Mi linda Raquel Que sabes cantarán Al atardecer Mis penas y mis glorias Mi linda Raquel Que es el destino cruel Me aleja de ti Convirtiendo mi sueño En una historia Pero tú no sabes Que yo soy tu enamorado Cuando yo te miro Yo no puedo ocultarlo Porque yo he sufrido Tanto por haber amado Y solo te ofrezco Ruina Y un corazón destrozado Mi linda Raquel Que sabes cantarán Al atardecer Mis penas y mis glorias Mi linda Raquel Que es el destino cruel Me aleja de ti Convirtiendo mi sueño En una historia A la historia Como el destino cruel Y solo te ofrezco Mi linda Raquel Que es el destino cruel Y solo te ofrezco El destino cruel ¡Suscríbete! 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 Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y te beso en la boquita Y a la luna vestido de platanidad Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Con mucha felicidad donde viaja Y me gusta besarte El día de su cumpleaños Y el día de su cumpleaños Soy cero surgery Que unullo de la boquita Y te beso en la boquita Y el día de su cumpleaños Te venimos a cantar Vamos a cantar Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a contar Que te la pases muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que te la pases muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que ya fue tan que sin ninguna fuerza, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Abriéntese, abriéntese. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamo ya Cuando regresábamos a casa lo recorré, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Con qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Con qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y te ver qué pasé Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver Cuando te marchaste tú, te llevaste mi vida entera Y como era de esperar, yo me puse a llorar Dejaré mis noches de soledad Cuando te marchaste tú, se vistió de luto mi corazón María, uno lo sabe Pero esta angustia de no mirarte me va a matar Cuando te marchaste tú, las rosas de mi cuerpo no florecieron jamás Y yo ya no sé qué hacer Porque mi alma tiene sed De tus besos, tus caricias, de tu forma de amar Cuando te marchaste tú Se me fue las ganas de volver a amar María, María, se llamaba María, se llamadora Y aquí en mi pecho, está su tumba junto a mi corazón María, se llamaba ¡Gracias! Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos Que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto De belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En Caleta y la Quebrada No tienen comparación Cuando pasé mis lunadas En compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós a mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós a mi jardín de ensueños 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 Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós a mi jardín de ensueños Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supiese No que no Adiós, adiós a mi jardín de ensueños 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 Pensando en que no volveré Llorarás, sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Siguiendo el sol, compadre Muy cerca de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Su modo de caminar es de rítmicos movimientos En las olas del mar la envidian en silencio Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar Es la novia del pescador Que jamás regresará Y se jurará un amor Hasta la eternidad Y ella se llama coral Y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Que se perdió en el mar Y ella se llama frito ¡Vamos! Si es que el señor Y yo voy a irme En el mar yo voy a beber Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se curará un amor hasta la eternidad Ella se llama Coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el que eres Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartara Como de cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Sabes que te quiero con desesperación Que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Arráncame el corazón Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a amarte Si no voy a amarte Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Thank you very much Allá en mi pueblo Donde yo vivo Vengo a la playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Donde yo vivo Vengo a la casa bonita Donde yo vivo Donde yo vivo Donde yo vivo Donde yo vivo casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde yo la licitaba, por mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del saldo, por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo. Los grandes recuerdos que yo guardo. En esta linda casita, DJ Karocho, DJ Karocho, DJ Karocho, DJ Karocho, DJ Karocho, DJ Karocho. Con toda mi familia, vivimos siempre felices, pero la vida sigue su curto, dejando todos los recuerdos, por el cambio que ha pasado, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, neta! ¡Vamos, neta! ¡Vamos, neta! No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Amor, 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 amor De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En mi barrio Comprendámonos y sigámonos amando Hay una chica que, por favor, yo no tendré Donde quiera Donde quiera Que ella va Y sé que el que la ve Mira que linda es Lupe 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 Yo la amo pero ella no se fija Ella quiere del barrio lo mejor Cómo pobre yo siempre he sido Me conformo soñar con su amor Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe Como siempre Yo la amo pero ella no lo sabe Guardaré Por siempre Por siempre su cariño Pues no me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe 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 Yo la amo pero ella no se fija Ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe 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 Una carta te mando de recuerdo Para que tu comprendas Que no te de olvidar Que sepa que todavía me acuerdo De los valientes reyes Que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Es una historia fe, es una historia fe No quiero referir porque es sentimental Todo mi corazón te lo entregué Ya sé con canción tratarlo mal No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se diera, si el corazón se diera Que ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorando que le diera Toda su maldad y perdón de Dios No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a aquel amor Que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a esa mujer No puedo olvidar a esa mujer Que me hicieron tanto tiempo padecer Sí, sí, sí No puedo olvidar a esa mujer No puedo olvidar a esa mujer Cuando mi corazón se diera No puedo olvidar a esa mujer Yo lo sé Es una historia que, es una historia que No quiero referir porque es sentimental Todo mi corazón te lo entregué Que ya sé con nación tratarlo mal No puedo olvidar a esta mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a aquel amor Que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar a esta mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Orión del río bravo Hay una linda reina Orión del río bravo Hay una linda región Solo una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Solo una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tus playas Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma ¡Duro! 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 Orilla del río trago, hay una linda rellón Orilla del río trago, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, que dentro en el corazón Con una ciudad que llevo, que dentro en el corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros amonita, nunca te voy a olvidar Matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores Matamoros de recuerdo Ok, se despiden los reclados Laura López Maradita Renacito César Alejandro Lera del coro Matamoros de mis amores A orillas del río Bravo hay una linda región, a orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar, mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar, y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar, y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar, mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos Nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipa Nunca te podré olvidar Matamonos bello puerto Nunca te podré olvidar Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años Y solterona lo mejor te quedará Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santos de la iglesia y del altar No soy muy buen partido ni tampoco de tu clase Eso es lo que dice tu mamá Pero tome en cuenta que ha pasado ya el tiempo Eres mujer madura, eres mayor de edad Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santos de la iglesia y del altar Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años Y solterona lo mejor te quedará Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santos de la iglesia y del altar Todo el mundo va a vibrar con paz y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita A la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la braganza de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Música Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.